No lo pude ni traducir al chico También lo pienso decir Chanchullo Chicos, vamos carajo Vaya bien, después yo escucho estas declaraciones Si, obvio, obvio, obvio El chulo viene contento Uh, te cagaron No importa, yo espero Ahora vas a escuchar la devolución de Dani Eh, va a decir Bueno, la performance Claro, ¿Hubo acting? No, no, no ¿Hubo acting o no hubo acting? Acá contó todo Sin comentario Igual lo que yo quería saber me doblé Ah, ¿también dijo todo bien? ¿Y cómo vas a viajar? Ah, qué chulo Dale No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Te hizo darte cuenta de tu sexualidad? Si la mesa quiere saber que vaya No, dale No, dale Él contó todo lo que le di Todo Me dijo que si había alguien dentro de mi familia con temas de salud Y van a ver más dichas cosas que tienen No, no 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 No Salud Porque van a llegar noticias Esperen que llegan Las visituras que llegaran me van a ayudar a tomar Si, te llevan por Andriani, por Oka Se rellogaron Walter que se encarga de llevar a... Ah, Walter, claro. Vamos, vamos, a ver, a ver. Ay, no, no, pará, ahí te cagaron, te cagaron.